La Convención de Comic Internacional de San Diego o en inglés Comic Con International San Diego, conocida también como la Comic Con, es un evento de historietas, de todo lo que tiene que ver con dibujos, con la cultura pop y se celebra durante cuatro días de verano en el Centro de Convenciones de San Diego, en San Diego, California. Todo comenzó en 1970 donde 300 personas asistieron a un hotel a ver y hablar de historietas y a tocar a Ray Bradbury, es que no se la creían. En 1977 subo George Lucas y así todos los años, tiene más y más éxito, y en el 2015 asistieron 130 mil personas. Y de acuerdo con el Muro de Visitantes y Convenciones de San Diego, la convención tiene un impacto económico anual de 162.8 millones de dólares. Pero si usted se pregunta qué es una Comic Con, de qué me están hablando hoy en versión beta, pues le explicamos paso por paso de qué se trata. En resumen, esto es una convención gigante con miles y miles de personas, casi todas están disfrazadas. Ellos pagan y llenan muchos hoteles en San Diego, California, para poder comprar historietas, hacerlas firmar por su creador, ver los lanzamientos de los mejores videojuegos, ser los primeros en poder ver los trailers de ciertas películas o de animaciones, tomarse fotos con estrellas de cine y televisión. Y no es que cada vez es como hay la foto con un señor disfrazado de Batman, no es la foto con el actor que hace a Batman en la película. Los protagonistas reales de los cómics suelen estar en esta gran convención. Las películas basadas en los cómics son las protagonistas también en este espacio. Las series de televisión más ñoñas que le gustan a todo el mundo también están ahí. Hay muchísimo cosplay, que son las personas que se visten como los personajes favoritos de sus historietas. Y todos, todos están tomando fotos y pegados a sus celulares y a sus portátiles, consumiendo contenido que tiene que ver con este mundo del entretenimiento. Imagínese, es que si a usted le encantan las historietas y le encanta todo lo que tiene que ver con superhéroes, ese es su lugar de peregrinación. Podríamos ser exagerados y decir que es uno de los lugares a los que tiene que ir antes de morir y contarle la historia a sus hijos que estuvo en una Comic-Con, si es tan amante al tema de los superhéroes, de las historietas y todo lo que se mueve alrededor de eso. ¿Tú irías a una Comic-Con? Pues no me mata, o sea, no es como una de esas cosas que yo diga, pero la verdad sí me causa algo de curiosidad por conocer ciertos personajes o mirar ciertas historietas. Todos tenemos un friki por dentro y obviamente uno se lleva por allí una camiseta, un botón, un autógrafo. No, pues eso genera como algo de curiosidad. Sí, yo creo que yo tampoco me muero, pero sí me divertiría mucho. Comic-Con Internacional es una organización no lucrativa y lo que recauda siempre lo financia, lo utiliza para financiar la Expo de Prensa Alternativa y la Wondercom. Dice Wikipedia, eso sí es información que sale de ahí, no precisamente que nos conste a nosotros, pero al parecer esos son los fines de todos esos millones de dólares de los que estaba hablando ahora Sebastián. Lo que estamos viendo aquí es el front page del sitio de ellos, falta un mes. Si usted aún no tiene entradas, pues es de los que hace parte del grupo de versión beta porque el próximo 21, 22, 23 y 24 en el San Diego Convention Center se van a reunir un montón de amantes de todo lo que ya les hemos hablado y que van a conocer muchísimos temas, muchísimos personajes y van a comprar muchas cosas y se van a gastar el sueldo una y otra vez. Sebas, pero no hay que ir necesariamente hasta San Diego porque el formato de la Comic-Con se volvió tan importante y tan famoso que se expandió por otros lugares del mundo. Ya no solamente se celebra allá, sino que ahora también está en Nueva York, en Londres, Los Ángeles, Buenos Aires, México y claro, está también en nuestro país. En Colombia, afortunadamente, con la sede en la ciudad de Medellín, afortunadamente porque aquí en versión beta aprovechamos para ir a disfrutar y conocer un poco de lo que está pasando en este mundo de los ñoños y los geeks. Por eso le vamos a contar hoy un poquito qué es, lo que usted puede disfrutar si está en este momento en la ciudad de Medellín porque hoy, justo hoy, viernes... Hoy es viernes 17 de junio de 2018. Comienzo a la Comic-Con. ¿2018? Bienvenidos al futuro, solo que no se han dado cuenta. Oye, estamos en el 2016, hoy ya estamos en la Comic-Con. Empieza hoy Sebastián y miremos algunos de los invitados, no solamente de la ciudad de Medellín ni del país, sino también internacionales que vienen a este evento. Gente del 2018, viene Boba Fett, el señor Jeremy Bullock, que es un actor desde el Reino Unido. Este tipo interpretó a Boba Fett en la última entrega de Star Wars. Obviamente el trabajo de él ha sido reconocido por todos los que son amantes de esta serie y usted no lo puede dejar de ver. Junto a él viene también un dibujante, un ilustrador muy importante de Disney que estuvo participando en Star Wars y que estuvo también detrás de toda la imagen del señor Yoda. Vienen los amigos de El Enchufe TV, los tuvimos hace poco aquí en Versión Beta. Ellos tienen una serie web chilena divertidísima, chilena ecuatoriana, ecuatoriana divertidísima. Estuvieron acompañándonos hace poco aquí en Versión Beta y vienen también a la Comic-Con seguramente a contar cómo ha sido el proceso de elaboración de esta serie web, qué se necesita para hacer series web y cómo convertirse también ahora en un geek que pueda tener su canal en YouTube para entretener. Como les decíamos, varios ilustradores muy importantes harán parte de los invitados a la Comic-Con 2016 en la ciudad de Medellín. En este caso, Lucas Marangón, que es de Argentina, estuvo participando en diferentes entregas de Star Wars. Está Patrick Balesteros de Estados Unidos. Diana Vamp, que es de cosplay, pero por el horario no la podemos mostrar. Alfred Trujillo, que es de Estados Unidos, un ilustrador. Mariana Villanueva, otro ilustradora. Y aquí está uno de los ejecutivos de Walt Disney, por lo menos la parte mexicana, que es el señor Arturo López y que va a hablar de todo lo que hay detrás de esta importante industria que maneja la compañía del ratón. Obviamente, Seba, si usted va a la Comic-Con, va a poder encontrarse muchísimas personas comunes y corrientes como usted o como yo, pero que aprovechan este evento para utilizar su vestuario que está siempre guardado ahí en el clóset, que sale unas cuantas veces al año para eventos como este y que están relacionados con personajes del mundo del entretenimiento. Así que la diversión está por todos lados. Usted va caminando y de repente se encuentra un Darth Vader, luego se va a encontrar un Batman, luego se va a encontrar un personaje de los Simpsons y no son necesariamente Sebas invitados, sino que son personas que vienen aquí en la ciudad de Medellín o que vienen de otras ciudades a disfrutar de este evento y que aprovechan para vestirse y hacer cosplay. Vos que estuviste el año pasado en la Comic-Con, ¿cuáles son esas cosas que uno no se debe perder? ¿Qué debe buscar? ¿Qué debe comprar? Porque también uno pasa y dice al otro año, me debí haber llevado esto y me arrepentí hoy. ¿Cuáles son esas cosas que uno debe ver, comprar y buscar? Yo creo que si uno es un buen ñoño y quiere disfrutar lo mejor posible de la Comic-Con, lo que debe hacer primero es revisar la agenda. En la página web usted se puede encontrar la agenda con la programación porque como les contaba Sebas ahora, vienen muchísimos invitados de otros lugares que seguramente tienen charlas en unos horarios definidos y que si usted quiere ir a escucharlos, pues vale la pena que revise primero. Recorra desprevenidamente para que se encuentren, miren, personajes como Chewbacca. El año pasado, por ejemplo, estaban los amigos de Star Wars Colombia haciendo una exposición bellísima con algunas de las piezas que ellos tienen. Hay lugares en los que usted, como les decía, Sebastián, puede comprar camisetas, llaveros, juguetes. Hay espacio también para los dibujantes. Aquí había una... el año pasado había todo un pabellón para los caricaturistas. Puede hacerse usted una caricatura en este Comic-Con. Y en fin, yo lo que les recomiendo es que vaya cómodo, póngase la pinta ñoña o la pinta geek, la pinta de amante, de superhéroes, del mundo del entretenimiento que usted tenga. Y eso sí, váyase con tiempo, porque no es un evento, Sebas, para que recorras en media hora, 40 minutos, sino todo lo contrario. Uno se puede perder toda una tarde disfrutando de la Comic-Con. Las zonas que puede visitar, hay una exhibición comercial que ya es la que nos ha estado contando Cristina. Hay una zona de experiencias donde usted va a poder visualizar diferentes tipos de muestras. Hay una zona específica para los videojugadores. Y también, espere que... lo hundí con el codo. Hay una zona académica que ya nos contaba Cris. Las diferentes comunidades que se reúnen en esta Comic-Con. Meet & Greet con los personajes que ya le estábamos contando. Y finalmente, algunos artistas que harán parte de este lugar, que va a ser en Plaza Mayor hoy, pasado y mañana. 17, 18 y 19 de junio de 2016, en la ciudad de Medellín, Colombia. En Plaza Mayor. Ahí les queda a ustedes la invitación para que, si están en la ciudad de Medellín, se vengan a disfrutar de este evento, que, como les contábamos, ahora nació hace muchísimos años en San Diego, Estados Unidos, y que ahora está en muchas otras ciudades del mundo. Y si usted está en otra ciudad y le queda fácil pegarse una pasadita este fin de semana por Medellín, Plaza Mayor, Comic-Con, lo espera. Pero no solo de eso hablaremos aquí en Versión Beta. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en Versión Beta, en tiempos donde esperamos a que Marvel saque un superhéroe con sombrero, ruana y alpargatas, veremos. Las novedades que trajo el E3 2016. En Sueños de un Mundo Conectado, el tráiler del último documental de Herzog sobre Internet. Odio, el rosa, literatura, transmedia pura y dura. En Río Negro visitamos una casa sostenible. Y si usted quiere saber cuáles son los principales lanzamientos que se anunciaron en el E3, no se mueva a Versión Beta, que después de esta pausa le tenemos una guía completísima. La segunda edición del Electronic Entertainment Expo, para abreviarlo bastante, es el E3, tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, el pasado 14, 15 y 16 de junio. Esta es definitivamente la meta para los amantes de los videojuegos más conocidos como Los Gamers, donde se reúnen a saber qué es lo último y lo nuevo. Y nosotros aquí en Versión Beta también vamos a hacerles a ustedes un recuento por lo mejor que se pudo ver en este evento. ¿Qué le parece, Sebastián, si empezamos precisamente por la marca de videojuegos que tuvo el privilegio de ser la protagonista del primer evento que abrió el Electronic Arts, que es precisamente Electronic Arts. Ellos presentaron su videojuego Battlefly 1 y con esto, Sebastián, le dieron a sus amantes de los videojuegos mucho de qué hablar. Dejaron atrás el argumento futurista con el que venían otros de sus videojuegos y centraron esta vez la trama en la Primera Guerra Mundial. Trajeron un juego tanto para PC como para PS4 y Xbox One y por primera vez la opción de multijugador con combates masivos y escenarios que pueden cambiar. Veamos un poco de lo que consta Battlefield en esta E3. Súmele a este videojuego que muchas de las consolas para las que va a estar soportado ya tienen todo el desarrollo para poder darle a usted imagen en 4K. Así que va a tener máxima resolución de cada uno de los movimientos que hagan, pero no solo hablemos de Battlefield, sino que también metámonos en el lado de Titanfall 2, que ha agudizado muchísimo más su futurismo. Los robots gigantes, las armas super tecnológicas son la base de este juego, que es uno de los más comentados en todos los reportajes del E3. Así se ve un pedacito de este juego que es casi de los imprescindibles en su lista de videojuegos para comprar próximamente. Buenísimo. ¿Qué tal o yo? Vamos a ser sinceros. Generalmente, hasta yo que solo soy una amante de los videojuegos, pero que no soy la gamer más teza, siempre que pienso en este evento, Sebas, no estoy pensando precisamente en Electronic Arts, sino que estoy pensando en grandes marcas como Xbox o como PlayStation o como Nintendo, evidentemente. Así que veamos un poco de lo que pasó con estos tres grandes de los videojuegos. Comencemos con los señores de Microsoft y su Xbox. Uno de los juegos que más suspiros levantó entre los gamers fue Gears of War 4, donde una nueva amenaza puede acabar con la humanidad en cera. Este juego va a estar disponible, atención, amantes, de Gears of War a partir del 11 de octubre del 2016. Eso por la parte de un shooter en primera persona. Ahora, si usted es de aquellos que le gusta más el tema de llevar los dibujos animados directamente hasta su consola, pues seguramente el anuncio que hizo la gente de Ubisoft fue la sensación para usted. Se lanza un videojuego de South Park. En él van a estar Eric, Kyle, Stan y muchos otros personajes de esta serie que se convertirán en superhéroes con el único objetivo de ganar mil millones de dólares. Esto es una pequeña crítica directa al universo de películas de Marvel, pero con lo que ya hemos visto del tráiler, muchas cosas pueden suceder alrededor de este videojuego que será lanzado próximamente. Se espera que ya tengamos próximamente la descarga en las tiendas y que la gente pueda tener a diferentes personajes en sus manos. 6 de diciembre del presente año, fecha de lanzamiento oficial de este videojuego de South Park. Y si en Ubisoft se burlan de los superhéroes con el videojuego que traen de South Park, pues los señores de PlayStation están pensando todo lo contrario. Para los amantes de los superhéroes y sobre todo del universo Marvel, ahora Spider-Man, ese superhéroe del que tanto se han burlado, sobre todo por esa particular participación en la película Avengers 2, le van a sacar un videojuego para PlayStation 4. Además, en este evento los señores de PlayStation aseguraron que será el primer videojuego de varios que tendrán como protagonistas a los superhéroes de Marvel que tanto están dando de qué hablar gracias a las películas. Y una de las preocupaciones más grandes que tiene la gente a la hora de comprar una consola, ¿cuál es? Pues precisamente que sí hayan desarrollos para esa consola específica y que usted no se sienta botando su plata. Pues precisamente es un caso muy diferente el que le pasa a la gente de Sony. Fueron alrededor de 28 juegos, contando este que tenemos atrás, los que se lanzaron para Sony. Y uno de los más sorprendentes e increíbles y de los más mencionados de L3 es God of Wars. Aunque apenas está en desarrollo y muchos de los juegos que vimos apenas tienen unas pequeñas partes o unos pequeños fragmentos del gameplay, la gente no dejó de estar descrestada por todo lo que podrían traer y podrían comprar próximamente. Es que vea estas imágenes, vea esta calidad e imagínese el momento en que podamos tener esto para descargar en nuestras consolas. En el caso que usted tenga un PlayStation 4, la calidad de imágenes es única. Y los gráficos están brutales, miren los rasgos a este personaje, buenísimo. Como siempre en este tipo de eventos no solamente se habla de lo nuevo, sino que también hay un espacio para los nostálgicos como yo. Próximos a jubilarse. También, ojalá, próximos a jubilarse. Pero sí, Sebastián. ¿Qué me va a decir? ¿Que hay otra vez Super Smash Brothers o qué? No, pero mira, sí hay un personaje para los que fuimos gamers por allá en los finales de los ochentas y los noventas que seguramente recordamos y que ahora las nuevas generaciones van a poder disfrutar. Skylanders Imagination va a tener un personaje entrañable para la infancia de muchos de nosotros. Se trata nada más y nada menos que de Crash. Este será el personaje principal de la entrega de este juego y el objetivo será precisamente que las nuevas generaciones puedan conocer a este personaje y familiarizarse con él y seguramente pasar horas y horas de entretenimiento como lo hicimos muchos de nosotros en nuestra infancia. Distinto, muy distinto al que nos tocó a nosotros, todavía muy básico, pero ahí está nuestro queridísimo Crash. No vamos a ahondar en este tema, ahondemos más bien en el tema de consolas, porque si usted por estos días está buscando qué consola comprar, le contamos que se lanzó oficialmente el Xbox One S, que es básicamente una renovación del Xbox One. También se anunció que los juegos para Xbox traerán su versión para Windows 10, lo que estaría dejando claro que Microsoft está muy interesado en la convergencia de sus equipos y de los sistemas operativos. Veamos un poquitico de lo que tiene que ver con este proyecto, que precisamente traería una nueva versión de esta consola, que es la puesta que por ahora está poniendo la gente de Microsoft dentro de la mesa de muchos de los jugadores que hay alrededor del planeta. Una cosa muy importante que estábamos viendo casi al inicio, que traía una tarjeta gráfica increíble y que adicional la resolución era en 4K. Ya todo lo que conocemos del Xbox One como reproducción de video en alta calidad, que usted puede manejar por ahí Blu-ray, que se puede conectar a Internet, le suman altísima calidad y obviamente algunas otras mejoras para que usted tenga las mejores gráficas para juegos diseñados específicamente para este tipo de consolas. Lo que pasa es que también y de lo que se estaba hablando en este video es de unos proyectos que vienen teniendo estas grandes marcas. Digamos que en el E3 había una gran sospecha, los gamers estaban muy ansiosos y esperaban que se diera muchísima más información, no fueron del todo claros, pero sí se empezaron a dar unas pautas con este proyecto, por ejemplo, y por parte de todas las marcas de la nueva integración que van a tener los videojuegos. 4K, realidad virtual y realidad aumentada, tres cosas que definitivamente son las que van a integrarse ahora en los juegos de video. Microsoft, por ejemplo, aparte de presentar la actualización del Xbox One S, del que tú estabas hablando, también estuvo hablando un poco de unos pequeños avances de un proyecto que se llamará Project Scorpio, que planean sacar para el próximo año. Sony anunció ya la introducción de sus PlayStation VR, que son las gafas de realidad virtual para este año. Por parte de Nintendo, sí no se dijo mucho frente a este tema de las futuras consolas y menos de la integración con estas nuevas tecnologías. Tampoco se habló de las Nintendo NX, que son como las gafas de las que se ha escuchado hablar también por parte de Nintendo, pero ya está más o menos claro que estas son las tres grandes jugadas que vienen para las consolas y para los videojuegos. Sobre esas jugadas, obviamente la gente que es más asidua al tema de videojuegos o que está mucho más cercana a tener altísima calidad dentro de sus juegos, lo quedaron muy impresionados. Sin embargo, la gente de PlayStation fue de pronto un poco más agresiva, reafirmando sus apuestas con la nueva tecnología que incluye Fairpoint, que es un hombre, en este caso vamos a ver la historia, un hombre y una mujer que se encuentran patrullando el desierto de un planeta que ni siquiera se encuentran las cartas espaciales, pero que sin duda está lleno de retos. Este está en la oferta que se vio dentro de muchos otros videojuegos, entre los que se incluyen Resident Evil 7, Biohazard y Batman, que es una oferta de videojuegos que trae realidad virtual y que nos hará comprar, sea unas gafas lo más pronto posible o tal vez mirar un poco más los gameplay para poder tomar la decisión adecuada. En fin, ahí les tenemos igual, apenas son unos 10, 12, ¿cuántos minutos nos habremos gastado, Sebas, en esta parte del programa? 15 minutos. 16 con 2 segundos en este momento. Gracias, 16 con 2 segundos, minutos, para contarles a ustedes lo mejor del E3, un evento donde se reúnen miles y miles de gamers a ver miles y miles de nuevos videojuegos, donde se deben estar haciendo apenas reviews de todo lo que estuvo pasando ayer y nosotros simplemente tratamos de hacer un pequeño resumen de este evento que terminó ayer, pero recogimos lo mejor para que si usted es amante de los videojuegos sepa qué es lo que viene y qué fue lo que se anunció en este evento tan importante para los videojuegos y para las grandes marcas de videojuegos. Usted seguramente cuando piensa en el hogar perfecto pone algunas cosas a jugar en él. Uno es que sea un hogar amplio, segundo que sea bonito y tercero que sea responsable y amigable con el medio ambiente. Eso parece una utopía, pero nosotros en versión beta nos pusimos a buscar y encontramos este proyecto que le va a mostrar a usted cómo estos tres puntos pueden conjugarse y crear el lugar perfecto para vivir. La definición de una casa sostenible es ser consciente, ser consciente y traer las teorías de los abuelos a una actualidad, digo yo. Es un tema de recoger eso, como nos decía la abuela, el agua y reutilizarla. Acá tienen una casa sostenible, la primera en Latinoamérica, en estándar gold, un reto. Una casa sostenible no tiene que ser en tapia, empezando por eso. Hay mucha tecnología que nos refiere a manejo de materiales y a diseño, ¿cierto? Entonces, digamos, utilizar el sol con una ventanería o con unas entradas de luz nos da una sostenibilidad. Pero también nos enlaza que el uso o el gasto de los recursos se pueden medir y ser más eficientes. Esto, entonces, la domótica o la tecnología. La casa, pues, tiene a lo largo diversas tabletas donde puedes controlar y programar los servicios como cortinas, iluminación, extractores y también referencia de seguridad y apertura, ¿cierto? Más el sonido, que es un tema de ambientación. Bueno, el tema del control remoto, la tecnología de la casa, es que tenemos un manejo desde nuestro celular, ambientación como acá es, y lo que puedo hacer es controlar. Bajar, subir, seleccionar emisoras de todo el mundo, o enlazar con mi propia lista de mi celular o algún reproductor que tenga en la casa, o enlazar a los televisores. Entonces, puedo decirle, enciéndame la casa, apágueme la casa, puedo entrar al sistema de seguridad, puedo tener ambientación, entonces puedo tener sonido. Entonces, puedo entrar a la aplicación y abrir o cerrar las cortinas, eso es como algo que se utiliza. Entonces, puedo darle, reversar, pues, lo que tú quieras como utilizar en la casa, ¿cierto? Pues, nada, eso es tecnología, confort y todo en la mano. Es como hacer mano de la tecnología de los servicios, pero pensando en la eficiencia. El tema constructivo es una casa donde está en un sistema en acero, el cual se hace a medida, el cual se puede trasladar, no hay desperdicios, entonces es eficiente. El agua la captamos, la llevamos a potabilizar, la inyectamos, la utilizamos como tal en todos los servicios de la casa y la subdividimos. Las negras se van a infiltración y las grises se limpian y se reutilizan. El ejemplo del secador es bien gráfico y el tema es, una mujer consume 1.5 kilovatios hora cuando se seca en su baño, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos 780 bombillas y consumimos 2.2 kilovatios hora, o sea, 0.5 más que un secador de una mujer. Este número de bombillas es casi una manzana de vivienda en un barrio normal, en cualquier ciudad. Entonces, es como pasar de ese concepto de tener algo eficiente e invertir en algo eficiente como son las bombillas para tener un beneficio futuro y a largo plazo, que es el no pago de tanto recurso, de tanta energía. Ok, pues en los baños tenemos también sanitarios eficientes, Smart Olet, que lo que hace es controlarme en niveles de descarga del agua para que menor consumo, pero también me dan un confort. Entonces, yo puedo llegar, se abre, puedo controlar y programar, entonces puedo vaciar por niveles, pero también tengo radio, tengo temperatura, tengo bidets, tengo secado y pues es algo eficiente dando un tema de confort. Acá en esta área lo que tenemos es una piscina, el tema de la piscina es mantenerla caliente, pero para que haya una temperatura estable, tenemos una cubierta que nos mantiene como el termo estable y además nos da un estándar de seguridad porque pues ayuda al control del acceso y se puede caminar para niños o adultos que se caigan, pues hace un control que uno siempre está como a la expectativa de algo pasó en la piscina. El sistema de calentamiento de agua en la casa se hace por tubos solares con glicol y el glicol se evapora y calienta el agua. El circuito del agua interno que abrimos en las llaves son las duchas, pero también nos enlaza la piscina para ayudar a calentar un poco la piscina y no tener que encender el heat pump tanto tiempo y no gastar tanta energía. Entonces, si no lo estamos utilizando dentro de la casa, pues somos eficientes y ayudamos a otro espacio que es la piscina. ¿Qué pasa en este corredor? Que nos ilumina, nos mantiene la casa como muy viva, pero también en el atardecer nos calientan los muros y nos da temperatura al interior de la casa. Por algo es la casa, la primera certificada en el mundo, HOMS, que no utiliza HVAC, o sea aire acondicionado y temperatura, por el perfecto para ellos, clima en el que nosotros estamos o vivimos. Tomamos un riesgo, el riesgo fue no seguir pensando que la construcción es un momento, un momento en la economía, sino que es todo un ciclo. Dar ese cruce del concepto de solamente entregar cajas, sino entregar de verdad experiencias de habitabilidad. Entonces, entregamos una casa donde tienes un confort y donde puedes llegar a lograr todo un sistema o todo un envolvente para que sea algo agradable. Esto no solamente refiere a viviendas de alto estándar, ya estamos dándonos a trabajar en el tema de vivienda social, certificada, eficiente, que es un reto completamente, pero que se puede lograr. Y es que no quedemos con el concepto de, ah, es que hay que invertir, hay que invertir. No, es simplemente tener idea que podemos utilizar lo que nos llueve, nos cae el cielo, lo que nos ilumina todos los días y que en la casa podemos aportar un poquito. Entonces, es como partir esa construcción y pensar más, no solamente en el metro cuadrado o en el precio del metro cuadrado, sino en el valor agregado de ese precio del metro cuadrado. Michael Levitt es el creador de King Cuts, una serie de pequeñas esculturas en donde grandes directores como George Lucas, Hayal Miyazaki, Steven Spielberg, entre otros, se funden con los personajes de las películas que los volvieron inmortales. Vea usted las imágenes y trate de reconocer quién es su director favorito y cuál es la película que está representando. Hoy en Versión Beta hablamos algo sobre el festival que se estará llevando este fin de semana, si es que nos está viendo el viernes, para que usted no se lo pierda y se conecte a todo lo que tiene que ver con el mundo de los superhéroes, los cómics y lo que hay alrededor de él. Y también les estuvimos contando qué fue lo mejor que pasó en el evento más importante para los amantes de los videojuegos, el Electronic Entertainment Expo. Ahí las grandes marcas como PlayStation, Xbox y Nintendo contaron cuáles son esos videojuegos que vienen y nosotros hicimos un pequeño resumen para ustedes aquí en Versión Beta. Nosotros nos vemos de nuevo la próxima semana con más Actualidad y Tecnología a las 8 de la noche en Canal UNED con esto que es Versión Beta.